¿Cómo está la plantilla? Creo que es un equipo equilibrado con dos jugadores al menos por posición importantes y la verdad es que estamos satisfechos de cómo están entrenando, de cómo estamos jugando en la pretemporada y bueno, evidentemente la temporada es otra historia diferente pero al principio estamos contentos con la estructura del equipo y cómo están trabajando. Bueno, la de Foro es una categoría complicada y más para un equipo que viene a ACB con un nuevo proyecto que quiere volver a echar a andar y recuperar la ilusión. ¿Cómo vas a afrontar la de Foro? ¿Con qué espíritu? ¿Abandonarla cuanto antes? ¿Hacer lo que se pueda? No, abandonarla cuanto antes no, disfrutarla, pelearla, va a ser como dices una competición muy difícil, hay varios equipos que están a un nivel alto y sabemos que no va a ser fácil, desde luego que vamos a pelear por estar lo más arriba posible, pero sabiendo que es una competición dura, de nivel y vamos a intentar disfrutar cada victoria y mejorar después de cada derrota. Bueno, ¿y qué ambiente se pulsa en Bilbao? Rafa, ¿la gente está animada? ¿Está ilustrada con el proyecto? Yo creo que hay bastante ilusión, el equipo el día que jugó en la casilla transmitió buenas sensaciones y creo que la gente que fue a ver el partido de la casilla salió contenta y seguro que el boca a boca hace que haya más gente que se anime a venir a vernos y creo que la ilusión está ahí y que la gente va a apoyar al equipo. Tú que eres un conocedor de las categorías C, ha estado muchos años en ellas, ¿cómo ves el perfil? Me vas a decir que positivo, claro, lo tengo claro, ¿no? Pero ¿cómo ves el perfil del equipo para competir en la ilusión? Bueno, como te digo, la competición va a ser dura, hay varios equipos que van fuertes, que se han reforzado, que tienen buenas plantillas, pero yo creo que nuestro equipo está preparado para competir contra cualquiera. No va a ser fácil, pero creo que tenemos un equipo lo suficientemente bueno para competir al menos. A priori, sin conocerlo todavía muy bien, ¿cuáles crees que pueden ser los rivales más grupos? Bueno, creo que están en boca de todos. Betis, evidentemente, que es el otro equipo que ha descendido ACD. Melilla, que ha jugado la final el año pasado para ascender. Y luego Palma, todo el mundo habla de que se ha reforzado muy bien, y es verdad. Y bueno, hay clásicos de la Alep, como son el Valencia, que seguro que también, y que están jugando muy bien en la pretemporada, que va a estar arriba. Evidentemente va a haber más equipos, todos los equipos gallegos, son potentes también, pero en principio esos son los rivales más duros a priori. Bueno Rafa, muchas gracias, que la suerte os sonría y que nos sigamos bien. Venga, muchas gracias. Gracias.